No solamente médicas y médicos y enfermeras y enfermeros, sino 11 categorías laborales del personal que está presente en esas instalaciones clínicas, empezando por las instalaciones COVID y las instalaciones no COVID también de manera continua. Geográficamente hemos establecido el arranque en donde está más activa la epidemia en este momento, que es el Valle de México, entonces 53 mil dosis se distribuyen de esa manera por esta razón y llegarán a la Ciudad de México, se seguirán completando la vacunación en hospitales de la Ciudad de México, se progresará en forma centrífuga, en forma del centro a la periferia, hacia el Valle de México. Después la zona megalopolitana, que ya expresábamos la semana pasada, es el siguiente grupo de estados que están en mayor intensidad epidémica, esto comprende Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Valle de México. Estarán vacunados también ahí el personal de salud y enseguida, ya con el embarque que tendremos el día 11 de enero, es decir, la próxima semana, ya simultáneamente vacunaremos en el resto de las entidades federativas. Esto también lo destaco porque ha habido algunas inquietudes legítimas, por supuesto, en los gobiernos del resto de la República de que perciben que sólo está aquí en la Ciudad de México. No es así. Todas las 32 entidades federativas.